En este momento eso es lo que está haciendo, dos partidos consecutivos en Riazor y seis puntos. En carrilo pronto la victoria el equipo de Irureta con este gol de Makai, minuto nueve. Qué bien la engancha Makai, que había jugado unos minutos el miércoles, por cierto en Holanda-Alemania, acabaron jugando en ese partido que ganó Holanda 2-1, Hasselbein-Makai en la delantera. Muy poquito, diez minutos nada más. Makai es el que recibe ese pase largo y controla con dificultades, al final envió a córner Leo Franco. Ha hecho un gran partido Makai, presente en los dos goles de su equipo, a la contra llegó la primera buena ocasión del Mallorca, Carlitos. Mallorca, que se quitó los miedos y empezó a llegar con peligro a la portería de Songo, caída de Ola y Zola. Para mí no hay nada, porque además va por delante Naivet y hay diferencia además corporal, uno es muy grande, pero no es tanto. Ahí se echó el balón porque tenía hueco para empatar. Sí, quizá llegó muy forzado, de todas formas, ese remate cristal. Estamos en la segunda parte, en la que Makai llega pero se adelanta a Sibiero. Y con otro balón largo para Makai, va a llegar el segundo, el 2-0, controla el holandés, espera la llegada de un compañero que es Yalmiña, coloca la pelota, dispara y marca. Precioso, antes de pasar ya va mirando a Deva Yalmiña y luego se le pone claro a Yalmiña que la acomoda para la zurda y mete un latigazo ahí, un golazo. El Arsenal, rival del Depor en la UEFA, ganó al Southampton 3-1. Ha vuelto a jugar ya a mejor nivel Dennis Bergkamp y eso es una mala noticia. Pues que no hagan como la Fiorentina, que ha ganado fuera de casa después de un año, justo antes de jugar con el Valencia. Oportunidad para Samuel Eto'o. Desde luego no se rendían y muchísimo menos el Mallorca, que seguía teniendo ocasiones como esta de Miguel Ángel Nadal. El Depor también las tuvo. Ahí Pauleta disparó. Pero las más claras eran para los isleños, como esta de Stankovic, evita el gol Donato. Qué bien le pega a Stankovic, una salida en falso de Songó ahí también, un poquito a cazar mariposas. Remate de Armando, un ex del Deportivo. Se marcha a la derecha de Songó y Armando inicia la jugada del 2-1. Centra, marca Diego Tristán. Ojo con Diego Tristán, que ha marcado seis goles en los últimos dos minutos de cada partido. Siempre al final. Muchos le han dado la victoria. Especialista, sí, sí. En el 2-1 pudo marcar el 3-1 ahí el Tour. Que no se me olvide decir, y el Mónaco, rival del Mallorca, ha perdido esta tarde contra el Estrasburgo. Sigue de líder. Sigue de líder en la Liga Francesa. Destacado. Sí. Ganó el Deportivo, 2-1.